A dos años de arrancar la Copa del Mundo de Qatar 2022, el embajador Mohamed Al-Kuwari platicó con Canal 13 sobre los procesos que se llevan a cabo para organizar uno de los eventos deportivos más importantes en el mundo. Uno de los aspectos vitales a tomar en consideración cuando se organiza un evento de esta magnitud es el desarrollo de movilidad y la facilidad de transporte entre sedes. Qatar encontró la respuesta perfecta a este predicamento. El metro conecta todos los estadios, el más rápido, sin conductor, puede conectar los más lejos estadios entre 30 a 45 minutos. La pandemia del COVID-19 pone en predicamento eventos deportivos en prácticamente todo el mundo. Qatar confía en que no sea el caso de la Copa Mundial. No afecta mucho. Qatar, dicen, vamos, antes de un año, todos los estadios, el metro, todos están listos un año antes de la Copa Mundial. Tradicionalmente, México es uno de los países que más afición manda a las Copas Mundiales. En Rusia 2018, más de 150 mil compatriotas realizaron el viaje. Ahora, ¿qué podemos esperar de la sede de la Copa del Mundo como mexicanos? Los mexicanos no necesitan visa para viajar a Qatar. Entonces, pueden viajar directamente a Qatar sin visa. Y también los mexicanos no pueden extrañar la gastronomía o la comida mexicana, porque casi nuestra cultura, nuestra gastronomía, casi similar a los mexicanos. Entonces, los mexicanos tienen tacos, tenemos el sándwich, el shawarma. Es casi el mismo, pero está con cerdo y está con cordero. Solo queda esperar dos años para la fiesta más grande del fútbol. Por favor, disfruta el Copa Mundial, disfruta los estadios, el fanzone y también el país, la playa, museos, el Doha viejo o el centro de Doha. Tiene identidad como Doha antes, 100 años antes. Por favor, bienvenido a Qatar. Con imágenes de Alejandro Rodríguez, Michael Smithers, Noti 13 Deportes.